Hay una filosofía de la vida cotidiana sencilla del pueblo que tenemos que retomar y eso es un tema, digamos, futuro, pero que no solamente es teórico, sino práctico, ¿no? ¿Cómo renacer? Yo pienso, digamos, que como iglesia vamos a tener que trabajar mucho el brindar una iglesia más cercana para igualar más. En ese sentido estoy en este momento, he ido a Roma, he estado mucho tiempo, un mes, porque estoy propiciando el que me den permisos para varias cosas que no están permitidas, ¿no? Por ejemplo, me den permiso para que familias o parejas o grupos de esposos o de personas mayores, laicas, asuman parroquias porque es mejor mandar a los juras a estudiar un poco, ¿no? Y que sea que los laicos hagan de párrocos o de jefes de las iglesias, levanten las comunidades como lo hacen cuando se van a Europa, que en Europa hay cantidad de cosas de iglesias en París, por ejemplo, que las han levantado laicos. Y mantiene la comunidad cristiana sin necesidad de que haya curas. Luego hay un cura que le celebra una vez por semana la misa, ¿no? O dos veces en el domingo, lo que sea. Pero hay que pensar formas más igualitarias, más cercanas.